La doctora Liliana Patricia Mora, coordinadora del área civil del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que genera muchos problemas, sobre todo en las viviendas, en los edificios, en esas propiedades horizontales y es el manejo del chute o el manejo de los residuos. Así que vamos a entrar así directo con nuestra primera pregunta. Vamos a hablar del mal uso del chute, de chute, llamémoslo así porque así se de basuras en un conjunto residencial. ¿Ese mal uso tiene sanción? Ese mal uso, pues a propósito de entrar efectivamente ahorita en las sanciones en el código de policía, no tiene como tal una sanción. Lo que se debe hacer en cada uno de los conjuntos es la pedagogía de los administradores y el consejo de administración. ¿Para qué? Para que efectivamente los ciudadanos tomen conciencia de que efectivamente el manejo de estos residuos se debe acudir al reciclaje. ¿Para qué? Para que no suceda lo que efectivamente ayer precisamente tuvimos también una situación que nosotros conocimos en el consultorio en el sector como de Suba, de un edificio donde efectivamente ocurrió una explosión. ¿Por qué? Porque no se le da el buen uso a las basuras y aparte hay personas imprudentes que colocan fuentes de energía como un cigarrillo, lo botan en el chute y generan estos inconvenientes. Claro, que hace poco de hecho reportamos esa noticia que usted nos está contando. ¿La responsabilidad del mantenimiento del chute en todo caso es de la administración con el tema del pago que hacen los copropietarios mensualmente o no? Claro, sí. Cada uno de los copropietarios debe colocar a través del chute de basuras que hay en conjuntos porque no todos, pero sí tienen un espacio para guardar las basuras y ese lugar también tiene que tener unas restricciones. ¿Para qué? Para que efectivamente a través de la administración y del todero sea la persona idónea la que manejan estos residuos. ¿Por qué? Porque hay que colocar aparte el reciclaje y aparte los residuos. De esta manera nosotros podemos contribuir a que ese lugar se mantenga como debe ser. Sí, entonces eso lo tenemos que tener claro. Efectivamente la administración sí es la encargada de mantener limpio, funcionando en condiciones óptimas el chute, pero la administración no es la responsable de que usted arroje escombros, de que usted arroje líquidos o de que usted arroje material combustible y que encima de eso le bote el cigarrillito encendido esperando pues que en el camino se apague. Claro, sí, así es. Efectivamente nada más con los escombros cuando las personas hacen obras dentro de la copropiedad ni siquiera eso lo saben colocar porque los dejan en los parqueaderos, en cualquier lugar, a veces lo dejan cerca ahí donde está el depósito de basuras. Eso tiene un procedimiento, hay que llamar a la empresa, también tenemos que tener que la administración informe cuándo son los días que pasa el carro de la basura para que usted saque los residuos en el momento que es, porque eso tiene sanción ya con la entrada en vigencia del nuevo código. Muchísimas gracias, es interesante entonces que nuestros televidentes conozcan además que tienen un aliado en el consultorio jurídico y pueden hacer preguntas en consultoriojurídico arroba canalcapital.gov.co. Muchísimas gracias. Pero tenemos una segunda pregunta, ¿no? Claro que sí, la segunda pregunta. La segunda pregunta es cómo manejar los residuos y escombros en una copropiedad. Ok, en este caso nosotros lo que aconsejamos y estamos haciendo pedagogía desde la universidad es que cuando van nuestros usuarios es informarle, no solamente de esta parte de propiedad horizontal sino en todo en general, pero en esta parte específica es invitarlos a que efectivamente en sus áreas donde tienen la basura, porque eso es un lugar muy pequeño siempre en cada uno de los apartamentos, en bolsas diferentes coloquen los residuos y en otra bolsa diferente coloquen lo que corresponde ya a plástico, lo que corresponde a todo lo que es reciclable. ¿Para qué? Para que si no tienen chud, cuando haya que sacar la basura lo coloquen en un lugar especial para que no generemos estas situaciones que se están presentando con los chud de basura, porque algunas administraciones lo que han buscado es cerrar los chud y ese servicio que se está prestando no tiene por qué ser cerrado sino tiene que con pedagogía prestar el funcionamiento que debe ser. Doctora, pero por ahora no hay multas por no hacer reciclaje, ¿cierto que no? No, por el momento no, lo que se está haciendo es pedagogía sobre el tema para el reciclaje, ¿por qué? Porque es que al sacarlo fuera del edificio las personas que a veces llegan por las noches empiezan a desbaratar todo lo que ya se había hecho anteriormente en la copropiedad. Bueno, pues este es el consultorio jurídico y la idea es que ustedes nos envíen sus preguntas a través de nuestro correo, consultorio jurídico arroba canal capital punto go punto co y por supuesto los especialistas del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario vienen a resolvernos todas esas inquietudes que tiene la ciudadanía. Pues muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y cualquier pregunta sobre copropiedad con muchísimo gusto estamos para atender. Usted conoce.